sean bienvenidos todos después de muchos años por fin me animé a probar este lector de libros de amazon se trata del kindle en su versión básica o de entrada del año 2022 con este dispositivo podremos tener periodos de lectura largos sin sentir cansancio en la vista incluso en el exterior directamente bajo los rayos del sol esto gracias a la tecnología utilizada que es la tinta electrónica lo que permite a este display tener propiedades mate y anti reflejante la caja contiene un lector un manual y un cable de carga este cable en un extremo es usb tipo a y en el otro es tipo c las dimensiones permiten su fácil transportación incluso en el bolsillo trasero de los jeans es un dispositivo muy ligero si te encuentras en méxico su peso es equivalente a 15 monedas de 10 pesos o a 5 baterías tamaño doble a recargables la superficie del dispositivo es completamente lisa sin llegar a ser resbaloso cuenta con un único botón que sirve para el encendido y suspensión y está situado junto al puerto de carga la configuración inicial de este dispositivo es muy sencilla únicamente se nos pide seleccionar el idioma el país debemos conectar a nuestra red wifi para poder iniciar sesión con nuestra cuenta de amazon en el siguiente paso se nos genera un código único para este dispositivo que debemos registrar en la página de amazon que corresponda a nuestra zona aceptamos y por cada dispositivo nuevo se nos ofrecerán 30 días de prueba del servicio kinderl y un límite opcional y a partir de aquí ya podemos utilizar nuestro dispositivo en esta primer pantalla veremos mezclados los libros de nuestra biblioteca es decir libros que ya compramos junto con los de la tienda cuenta con cinco puntos o áreas principales en pantalla para la navegación un toque del lado derecho es para avanzar página tocamos el lado izquierdo regresamos a una página si deslizamos desde la parte inferior hacia el centro tenemos acceso a la vista previa de otras páginas sin perder la actual ya sea que queramos ver una página a la vez o nueve en la parte inferior hay una barra donde está la letra acá con la que podemos avanzar o brincar pero de capítulo en capítulo si elegimos una página o capítulo basta con tocar y podemos ir a esa parte del libro contamos con la función de separador de páginas para esto pulsamos en la esquina superior izquierda luego en el icono de separadores y pulsando sobre el signo de más habremos marcado la página actual para agregar más marcadores repetiremos estos mismos pasos desde este mismo menú podremos administrar nuestros separadores tenemos una vista previa podemos navegar entre ellos o eliminarlos el subrayado también está disponible en este dispositivo basa con mantener pulsado y arrastrar si nos arrepentimos pulsamos en deshacer si no queremos deshacer solamente modificar la extensión de lo subrayado pulsamos fuera volvemos a pulsar en la sección marcada y recorremos las marcas inicial y final como administramos pulsando en la esquina superior izquierda y después en el segundo icono luego en pestaña notas y subrayados y aquí podremos ver todos los segmentos de texto que hemos subrayado desde aquí podemos navegar entre estos fragmentos o eliminar si pulsamos sobre la opción exportar notas automáticamente se enviarán a nuestro correo registrado en la cuenta de amazon otra opción es pulsar directamente sobre el fragmento subrayado y pulsar en compartir con esto podremos enviar estas notas a cualquier correo electrónico el destinatario recibirá dos archivos adjuntos uno es en formato de texto separado por comas que bien puede abrir con excel y el otro formato es en pdf pulsando con dos dedos y separándolos habilitamos el menú tamaño de fuente con estos botones podemos seleccionar el tamaño de los caracteres puede ser de esta forma o utilizando el gesto a dos dedos si los separamos aumenta el tamaño si los juntamos se reduce otro método es pulsar esquina superior izquierda icono de texto y en la parte inferior volvemos a encontrar los botones para crecer o disminuir el tamaño de los caracteres podemos personalizar aún más nuestra lectura seleccionando entre varios tipos de letra podemos cambiar el grosor de los caracteres incluso también podemos cambiar la orientación de la pantalla entre vertical y horizontal seleccionamos entre alineación podemos jugar con los márgenes el espaciado entre renglones o si bien no queremos configurar cada uno de estos pasos contamos con tres configuraciones predeterminadas donde prácticamente es texto grande, mediano y pequeño olvídate de tu viejo laruz porque cada que nos topemos con una palabra que no sepamos su significado bastará con seleccionar esa palabra e invocaremos al diccionario el siguiente paso es adicional pero altamente recomendable ya sea que tú o alguien más se ponga a curiosear en la tienda de libros puede accidentalmente realizar compras como podemos evitar esto deslizamos de arriba hacia abajo iremos al menú toda la configuración pulsaremos en control parental luego en restricciones y finalmente en tienda para activar el bloqueo nos pide configurar un pin es un pin numérico una vez guardado aceptamos y listo queda bloqueada la tienda el ajuste de brillo de la pantalla es muy sencillo basta con deslizar de arriba hacia abajo y ya tenemos acceso al nivel de brillo desde aquí también podemos alternar entre fondo blanco y fondo negro a plena luz de día el cambio en el brillo de la pantalla es casi imperceptible y como pueden ver no existe ningún reflejo incluso teniendo el sol directo qué pasa si yo ya cuento con libros en formato digital y quisiera leerlos en mi Kindle siguiendo estos pasos podremos importarlos a nuestro dispositivo basta con iniciar sesión Amazon en un navegador web ir al apartado de contenido Kindle luego a preferencias y en la parte inferior tenemos la opción de configuración de documentos personales por cada Kindle que tengamos se nos genera aleatoriamente una dirección de correo electrónico estas direcciones nosotros las podemos personalizar y es a donde nos estaremos enviando los libros digitales como archivo adjunto para este ejemplo me voy a enviar dos libros en formato PDF lo único que tengo que hacer es adjuntarlos como en cualquier correo y un paso muy importante es que en el campo de asunto debemos escribir la palabra convertir ya enviado el correo recibiremos enseguida una confirmación de que tenemos contenido nuevo en nuestra cuenta regresamos a nuestra cuenta de Amazon refrescamos la página y aquí ya nos aparecen los dos nuevos documentos hasta aquí nuestros libros siguen en la nube el siguiente paso es seleccionar a qué dispositivo los queremos enviar ya enviado regresamos a nuestro Kindle y ya vemos los dos libros nuevos cuando pulsamos inicia la descarga una vez descargado ya podemos ver la portada y abrirlo como cualquier otro libro si bien se trata de la versión Kindle básica ha superado mis expectativas y sea cual sea tu estilo de lectura este pequeño dispositivo hará posible que lleves en el bolsillo cientos y cientos de libros para leer en cualquier parte hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y espero verlos en el próximo adiós conmigo conmigo ¡Gracias!